Buenas compañeros Continuamos en la brecha Bueno, este vídeo Bueno, aparte para que vayáis viendo como va la obra Que ya, pues bueno Han metido más material Va a ir a dar otro empujón más Pero este vídeo lo quiero hacer porque Creo que es muy importante, es una cosa que hemos hecho Que quiero contaros Que hemos hecho, importante, para mí muy importante Observar las plantas que había aquí Y las que había allí igual ¿Veis? El rosal El granado La enredadera Y el cerezo ¿Por qué digo esto? Pues muy sencillo, porque Lo más cómodo hubiera sido Sacar los árboles Y tirar a la basura Pero no, eso no es justo Nada de justo ¿Te das cuenta que el rosal de Peti Vinic? Yo llevo aquí ya viviendo 17 años Y ya estaba Más los otros años que llevaría la casa hecha ya Que estas casas llevan de zona antigua Pueden tener perfectamente 50 años Pues la planta tenía unos cuantos años ya O va a terminar Tristemente En un cubo de basura O sea que Os recomiendo que cuando hagáis una obra o algo Salvéis la planta Porque luego siempre Hay sitio donde puedes ponerla ¿Vale? O bien un tiesto O bien se la podemos regalar a algún amigo O bien como he pensado yo incluso Bueno yo tengo la suerte de tener un pequeño terrenillo Los pongo allí O incluso por ponerlo en algún sitio O en la vega En algún sitio donde haya Bastante agua siempre Al lado de una acequia Al lado de un sitio donde sepamos que el árbol No va a morir De sed Y podemos salvarle la vida ¿Vale? Pues nada tan sencillo como eso Simplemente ese vídeo es Muy corto Simplemente la obra va hacia adelante Como lo estáis comprobando Y este pequeño detalle Que es salvar las plantas Cuando hacemos alguna reforma ¿Vale? No nos cuesta trabajo Sacarlas Podarlas Meterlas en tiestos Y luego buscarle la bichuela en algún sitio No nos cuesta trabajo ninguno Y las salvamos Mira aquí tenemos El narasmo que salvamos la otra vez El limonero Que salvamos la otra vez Que es lo que estaba allí enfrente Y esta vamos a salvar ahora Como he dicho antes El rosal El granado La enredera Y el ciruelo que está Allá al frente El ciruelo Que está Allá al frente Que existe frío Bueno compañeros Ya iré viendo como va la obra Pero todavía esto le falta Bastante Venga Saludos Valo ¡Ahora! Yo creo que no lo sé